Comenzar con el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, ustedes saben porque lo seguimos creo que todos los argentinos con mucha preocupación lo que está ocurriendo en esa provincia con los incendios en más de 300.000 hectáreas comprometidas y el gobernador tiene la amabilidad de atendernos. Gobernador Reynaldo 7K, se los saluda en radio con voz. ¿Qué tal? ¿Cómo le va Reynaldo? Bueno, lo primero, si nos cuenta brevemente un estado de situación en este momento en la provincia. Bueno, básicamente lo que tenemos es una escasez de agua importante, una falta de lluvia realmente notoria. El régimen de lluvia de Corrientes es importante, imagínense, 2.500 milímetros, 1.800 por año y nos llovió en el mes de enero tan solo 30 y veníamos complicados con la sequía anteriormente y esto hace que sea un polvorín, una provincia que está acostumbrada al agua que de repente no tenga ningún tipo de lluvia y no tengamos lluvia hacia adelante de pronóstico realmente preocupante. En este interín se quemaron 300.000 hectáreas, 20.000 hectáreas de bosques nativos que es lo que realmente más nos duele también y otras 10.000 hectáreas de bosques implantados, ¿no? Así que la situación es crítica, trabajando los bomberos voluntarios a destajo con apoyo de defensa civil, de la provincia, los intendentes, bueno, todos aportando. Pero usted sabe cómo es, ¿no? Cuando se prende fuego y comienza a prenderse fuego en esta circunstancia, un bosque o un pastizal es realmente muy difícil de apagarlo y estamos haciendo esfuerzos enormes. Gobernador, usted se quejó de la falta de apoyo del gobierno nacional y apuntó fundamentalmente al ministro de Medio Ambiente, Cabandier, dijo que hay ministros que no funcionan, de alguna manera le dio la razón a Cristina Fernández. ¿No recibió ningún apoyo del gobierno? ¿Cómo es la situación? Porque en el gobierno, desde el ministerio dicen otra cosa, sí, apoyamos. Yo puedo bancar varias cosas. Te puedo bancarme el pueblo correntino a lo largo de su historia, que no nos ayuden. Pero otra cosa es comenzar a politizar este tipo de situaciones. A partir de comenzar a tuitear del ministro responsable del medio ambiente que no venga a la provincia de Corrientes, que no se ofrezca, que no venga una mano y que esté esperando una nota. Cuando la Argentina tiene satélites donde nosotros declaramos emergencia, donde los productores llegan a emergencia, es realmente una irresponsabilidad. Por eso simplemente digo que nosotros tenemos que tener solidaridad en este tiempo y es de miserable poner esto en la escena política. Más allá de eso, creo que comenzamos a recibir otros ministros, por ejemplo, el ministro de Agricultura, que estuvo el ministro Domínguez, ayer habló el ministro del Interior también, y bueno, nosotros estamos haciendo un esfuerzo. También hablé con el ministro de Desarrollo Social y bueno, comenzar a trabajar coordinadamente para traer respuestas. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo, los intendentes están haciendo un esfuerzo, los bomberos están haciendo un esfuerzo, los brigadistas que comenzaron a llegar el día de ayer van a hacer otro esfuerzo. Bueno, creo que tenemos que sumar esfuerzos para resolver los problemas, para eso estamos en política y dejar de pelearnos estúpidamente en cuestiones que tienen que ver con el medio ambiente, con los árboles, con la naturaleza, así que nosotros estamos trabajando desnudadamente. Y no quiero seguir escalando esta... Está bien, pero digo, a propósito del gobierno nacional, digo, más allá de la polémica, y no lo quiero hacer volver hacia ahí, con Cabandíe, digo, ¿ahora está recibiendo ayuda del gobierno nacional? Mire, hasta ahora lo que recibimos son cuatro aviones, tenemos información de que podrían mandar un helicóptero hidrante, la provincia de Corrientes contrató cuatro aviones, hay tres aviones privados, o sea que hoy estamos con unos 10 o 11 aviones, mejorando el apoyo aéreo y lugares que son inaccesibles, o sea que la única manera de apagarlo es a través de aviones, y muchas veces ineficaz para apagar incendios grandes. Pero estamos recibiendo ayuda, se ha comprometido el ministro de Agricultura en remitir 200 millones, Eduardo de Pedro se comprometió en ayuda a productores, se comprometió en remitir 200 millones de aportes del Tesoro, y 100 millones en recursos, que pondría a mandar en breve, bueno, toda esta ayuda es compromiso, ¿no? Todavía no recibimos efectivamente, pero seguramente lo vamos a recibir, mientras tanto estamos destinando recursos provinciales para ir aplacando y tratando de solventar todos estos gastos, y de enorme esfuerzo que están haciendo nuestros bomberos, nuestros productores, que estamos también golpeados, ¿no? Gobernador, el origen de los incendios, ¿está claro que falta agua? No sé, el río Paraná está en su bajante más importante, hay un problema dramático en el país con esto, que tiene que ver también con el cambio climático, y a uno estas cosas lo hacen repensar todo, ¿no? Pero digo, los incendios, ¿son originados en qué situación? Son originados por la mano del hombre, sin duda, por irresponsabilidad, por negligencia, pero bueno, pedimos reiteradamente que no se encienda fuego, muchas veces se escapa, el fuego en esta seca se comporta de manera absolutamente distinta a lo que habitualmente se comporta en corriente, ¿no? Uno prende por ahí, está la costumbre de juntar algunas ramas, o tratar de hacer un cortafuego y tratar de quemar para que no se prenda, porque uno deja el combustible apilado, que son las ramas secas, y bueno, muchas veces se va, se escapa, pero realmente la situación es dramática por la falta de agua, si nosotros tuviéramos un régimen de lluvia adecuado, nosotros tendríamos otra situación, el problema es la falta de agua, el combustible, y bueno, hoy es todo un polvorín. Sin duda. A esto hay que sumarle que nosotros en el mes de septiembre, octubre, tuvimos buena lluvia, los pastos crecieron bien fuertes en primavera, y hoy están absolutamente secos, y esto hace de que realmente tengamos una situación más compleja. A esto se suma la toma de agua, las napas que se están perdiendo por debajo del suelo, porque hay escasez, y muchas de las bombas que tenemos habitualmente comienzan a chupar barro, no salen, quedan inutilizadas, en otro caso, en otros aspectos, las bombas que tomamos, tanto el río Uruguay o Paraná, que se ha corrido el río de manera muy considerable, como no vimos nunca, y bueno, esto hace que tengamos también dificultades. A esto hay que sumarle la baja tensión del sistema de distribución nacional, que tenemos complicaciones, Chaco, Formosa, Misiones, Corrientes, hablo de esta región, ¿no? Sí, sí, sí. Realmente la situación es compleja. Hacemos una reunión de gabinete, una reunión bastante complicada, como no veíamos hace mucho tiempo. Gobernador, le hago dos o tres preguntas de otros temas, porque quiero aprovechar esta oportunidad. Gerardo Morales dijo que la Unión Cívica Radical apoya un entendimiento con el FMI. ¿Usted es de la misma idea? No, escuché la declaración de Gerardo, pero seguramente lo tendremos que conversar. Pero en principio... No, nosotros somos una posición responsable. En principio tenemos que ver, conversar, ver cómo trabajamos, ver cuáles son los términos del acuerdo para tomar una definición. La última vez que fuimos, estuvimos en Buenos Aires esperando la información del acuerdo con el fondo. Bueno, lamentablemente no pudimos ser recibidos. Tuvo otro compromiso el Ministro de Economía, que fue a inaugurar paneles solares a San Juan. Y bueno, no se frustró la reunión. Pero bueno, es importante para saber si uno apoya o no apoya, conocer los términos. Todavía no conocemos los términos. Es difícil decir yo apoyo, yo no apoyo, ¿no? Pero en líneas generales nosotros somos una oposición razonable y responsable pensando en la Argentina. Tenemos que sentarnos a conversar. Tenemos que ver cuáles son los términos. Y nosotros estamos para trabajar por la República Argentina. Usted seguramente lo escuchó a Dujovne, ¿no? En su última aparición mediática. No, la verdad... Reivindicar... Bueno, en eso se lo cuento, muy breve. Reivindicó la toma del crédito con el fondo. ¿Usted tiene una mirada crítica de lo que se hizo en el gobierno anterior de tomar esa deuda? Yo estoy apagando, yo estoy apagando fuegos y lo que tenemos que mirar es hacia adelante, ver cuál es la actitud responsable y no sé, no soy un comentarista de los comentarios de los otros. No, no de los comentarios, pero a ver, usted integró un gobierno que tomó una deuda sideral con el Fondo Monetario. ¿Usted cree que la deuda, escúcheme, ¿usted cree que la deuda de la Argentina comenzó con Macri? En absoluto, pero la deuda con el Fondo, sí. Entonces es lo que pasó siempre en la Argentina. Las deudas las terminan tomando los gobiernos nacionales y nosotros en el interior provincial terminamos siempre de la misma manera. Tenemos que administrar una Argentina de manera responsable y alguna vez tiene que venir un gobierno que tiene que hacer lo que tiene que hacer para salir adelante. Dejar de pensar en la agenda de la política porque la deuda pública no se trata solamente de la deuda con el FMI. La Argentina debe 340.000 millones de dólares. La deuda con el FMI es 50.000. Yo estoy de acuerdo, ¿eh? Yo estoy de acuerdo. Yo creo que hay... Lo que pasa es que nadie se hace cargo de lo que toma. Eso es lo que me... Escúcheme. Sí. Escúcheme. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es nosotros tenemos que producir más, tratar de tener gastos adecuados en el estado, inversiones adecuadas en el estado acorde a lo que nos ingresa y tenemos que transitar esa senda. Hasta que nosotros no logremos ese equilibrio va a ser difícil salir adelante para este gobierno, para el anterior, para el que viene o hacia el futuro. Pero tenemos que tener la cabeza en la producción. Si nosotros no tenemos la cabeza en la producción, en la industrialización, nosotros no vamos a salir adelante. Ese es el camino. Gobernador, muy breve la última. Se está discutiendo ahora fuerte sobre el tema del traspaso del transporte a la ciudad de Buenos Aires. Yo sé que yo soy del interior. En todas las provincias de Argentina el costo del transporte es mucho más alto que en la zona de Lamba. No sé cuántos en Corrientes, por ejemplo, pero recién me recordaban que en Rosario está a 60 pesos. ¿Cuánto vale? Sí, 60 pesos está el transporte. Claro. Y en las provincias pasa siempre esto, ¿no? Todo vale más, los servicios, el transporte. Bueno, eso se lo planteamos nosotros el 25 de febrero los 10 gobernadores del Norte Grande. Hace un año el presidente de la nación y se comprometió a resolverlo de manera inmediata. Y no se hizo. Bueno, es lo que tenemos que corregir, pero no solamente el tema del subsidio del transporte. Nosotros tenemos que corregir lo de AISA. AISA es una empresa del Estado donde la Argentina está subsidiando con cerca de 150 mil millones que es el agua de Buenos Aires. Y eso hay que revertirlo. Es decir, tenemos que tener inversiones más justas, hay que discutir las cuestiones de la justicia con la ciudad, que también la justicia de la ciudad autónoma termina con fondos federales. Hay mucho por discutir. Hay mucho para equilibrar, pero fundamentalmente lo que tenemos que discutir es la tarifa energética, que sin duda es fundamental para todos. Nosotros, más allá del boleto del transporte, lo que tenemos que tener es un esquema tarifario mucho más justo. Esto, imagínese usted con 50 grados, de sensación térmica, un día la fiesta en Corrientes, Caco, Formosa, Norte, Santiago del Estero, Jujuyo, Salta, que es realmente indivisible. Y tenemos tarifas que son hidrales. Una persona humilde de la zona norte de la Argentina, calurosa, paga más recursos y paga mucho más caro las personas acomodadas en los mejores barrios de Buenos Aires. Eso es lo que hay que revertir en una República Argentina que se niega a ver lo que realmente pasa y que por conveniencia política no se corrige lo que hay que corregir. Gobernador, gracias por atendernos y ojalá que me empiecen a encontrar un alivio por lo pronto. Por lo pronto, si llueve, sería una gran ayuda. Dios quiera que ocurra. Ojalá ocurra. Muchas gracias. Ojalá. Gracias. Gustavo Valdez, el gobernador de Corrientes. Repasamos varios temas con él. Obviamente el incendio, lo que está pasando, muy crítico de la gestión de Cabandié del lado del Ministerio de... Vamos a ver si podemos hablar con Cabandié. ¿Ya está de acá? ¿Ya volvió de Barbados?